Técnicamente hablando debería haber algo así como un intro medio estúpido de la gente que cree que es bueno hacer eso Pero creo que también voy a hacerlo yo, necesito hacer un intro ¡Muy buenas tardes! No, bueno, 11 de diciembre del 1 de 23 de noviembre, saquen la cuenta, creo que todavía no es tarde Pero no importa, muchachos, esta vez, sí, especiales 200 suscriptores ¿Qué voy a hacer por 200 suscriptores? No les voy a decir gracias, fue feliz y gracias y váyanse y gracias por ver mi publicidad ¡No, señores! Voy a regalar entradas, iba a decir, no, voy a decir otra cosa, perdón, dejaré esto Voy a regalar, señores, escuche bien, case de Steam No, no estoy hablando case, llaves para abrir cajas de Dota, cajas de Team Fortress, cajas de CSGO, no, no, no Juegos, juegos, voy a regalar juegos La sorpresa es esta, voy a regalar 8 juegos al azar Es para esta semana, debido a que ya falta un mes para navidad Voy a regalar un pack de juegos, son 8 juegos que voy a sortear entre mis suscriptores Que le den, de suscribirse, o sea, los nuevos suscriptores tienen doble oportunidad para llevarse Porque de verdad que es muy bueno que es Voy a regalar un pack, y estos vienen 8 juegos De repente voy a comprar 2, 3 packs, así que van a tener la oportunidad de ganarse más juegos Yo tengo, día fijo, escuchen bien, día fijo, día fijo El día, 20, sería 23, estamos 23, salga tu cuenta 23 más 7, 30, 30 de diciembre, perdón, 30 de noviembre para poder participar El 31 voy a hacer sorteo, el 31 queda martes Ese día voy a sortear el primer, primera oleada de juegos ¿Está bien? Ahora, ¿Cómo participar? Les dije, suscribirse, y comentar, bueno, dale me gusta, y comentar escribiendo Participo Nada más, suficiente, no les pido más ¿Está bien? Sí, búrganse de mi cara, soy peruano, arequipeño No, de la sierra, sí, búrganse, búrganse, no soy un objeto sexual, por si acaso No, 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 ni para decirlo Sí, parezco idiota Bueno, la cuestión es que vamos a hacer el sorteo Yo voy a estar, voy a hacer ese día el video De los participantes Voy a tomar la lista de los participantes Y yo le opuesto que van a ganarse algunos, sí Y después, para la primera y la segunda semana Voy a recién usar otras oleadas de otros juegos Diferentes Y obviamente tienen la misma metódica, ¿No? Para participar 200 suscriptores, de verdad Muchas gracias, chicos Se han pasado de buenas Hace mucho tiempo que no tengo esos suscriptores De verdad, me siento Me siento una hormiguita en cuanto a youtubers que existen en el mundo Pero yo quiero darle las gracias de una u otra forma Bueno, para continuar Los juegos que voy a regalar, obviamente, no son case que regalan por ahí, por ahí, por ahí No, 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 no Yo voy a regalar juegos que son comprados en tienda O sea, en una tienda de redistribución de case Así que, puede ser buena suerte, mala suerte De repente toca un juego regular o uno bueno De repente en el curso de cada uno Yo, de verdad, que en mi parte los veo muy buenos ¿No? ¿Sí? Para pasar el tiempo, para tener ahí cromos y esas cosas No le voy a regalar, pues, el... ¿Cómo se llama ese juego? Este... Uriel Chams Ese tipo de juegos estúpidos que... Que... Que de verdad que... No, no quisiera jugar este tipo de juegos Oye, peor... Peor que te decida esta cosa Bueno Eh... Voy a regalarles los juegos, como les digo Háganle click En el comentario Sí, agarra el comentario y listo Ya está Ya está participando Yo, de verdad, que le agradezco bastante Yo le voy a regalar esos juegos Y después me van a decir Si les gusta el juego o no Y vemos ya después Que viene Así que, muchachos Les espero Eh... Dejen de golpear Eh... Les espero el día Eh... A partir de hoy De publicación del video Hasta el día 30 de noviembre Se cierra el 30 de noviembre No me importa la hora Yo no digo que ahora se cierra Porque no quiero que a la última hora lo hagan Sino que yo les digo El día de noviembre se cierra Y por el tiempo con los que están ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto Eh... ¿Qué más? Ah, ya Eh... Bueno Eh... Tengo que irme a estudiar Bueno No estudio Pero tengo que irme a estudiar Eh... Así que todo esto Es por ustedes, chicos De verdad, muchas gracias Por todo lo que me han dado Y... Esta es la manera Más fiable de retribuirlo Y que pase Así Gracias No se olviden Comentar Suscribirse Y darle Me gusta Nos vemos Hasta la próxima